Por si no hay mañana Pido perdón a mi enemigo Y le doy un abrazo aunque yo sea El ofendido Por si no hay mañana Le doy un abrazo amigo Y antes de acostarse Yo le digo te bendigo Por si no hay mañana Vengo a decirte que te amo Y a decirte que te extraño Por si acaso un día yo muero Por si no hay mañana Yo te envío un mensaje de texto Y te digo que te quiero Por si no hay mañana Y te digo que te quiero Por si no hay mañana Por si no hay mañana Por si no hay mañana Busco a mi hijo a la escuela Me lo llevo a jugar Y por la tarde visito la abuela Por si no hay mañana Le pido perdón Le pido perdón al cielo Me reconcilió con Dios Por si acaso no despierto Por si no hay mañana Vengo a decirte que te amo Y a decirte que te extraño Por si acaso un día yo muero Por si no hay mañana No dejes para mañana Lo que puedas hacer Lo que puedas hacer hoy Vive la vela Regala una sonrisa Sé que mañana Volverá a salir el sol Y vive este momento Como si fuera tu último día Hoy Por si no hay mañana Vengo a decirte que te amo Y a decirte que te extraño Por si acaso un día yo muero Por si no hay mañana Yo te envío un mensaje de texto Y te digo que te quiero Por si no hay mañana Y te digo que yo te quiero Por si no hay mañana Y te digo que te quiero Por si no hay mañana La historia de cómo escribí Levanto mis manos Un día me levanté Sin fuerzas para seguir Con fe creía Que todo cambiaría Mis manos yo levanté Nuevas fuerzas para seguir Nuevas fuerzas recibí Con fe creía Que todo el mundo cantaría Sigo levantando las manos Aunque vengan los problemas Sigo levantando las manos Y recibo nuevas fuerzas Sigo levantando las manos Y confío en tus promesas Estoy de pie Y sigo levantando las manos Un día me levantando las manos Un día me levanté Sin fuerzas para seguir Mis manos yo levanté Y todo el mundo conmigo cantó Todo el mundo conmigo cantó Cuando levanto las manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo es posible Todo esto es posible Levanta tus manos al cielo En señal de victoria Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Porque sigo levantando las manos Mucho tiempo ha pasado Mucho tiempo ha pasado y sigo Levantando las manos Esto es posible Cuando levanto mis manos Unas fuerzas tú Esto es posible Esto es posible Gracias por ver el video. No tenía sirviente y lo llamaban Señor, no tenía un grado y al mundo enseñó, no era militar pero al mundo conquistó. No cometió crimen y lo crucificó, murió, fue enterrado pero resucitó, se llama Jesús y vive hoy. Jesús Cristo no está muerto, Él está vivo. Jesús Cristo no está muerto, Él está vivo. Jesús Cristo no está muerto, Él está vivo. No tenía sirviente y lo llamaba el Señor No tenía un grado y al mundo enseñó No era militar pero al mundo conquistó No cometió crime ni lo crucificó Murió, fue enterrado pero resucitó Se llama Jesús ¡Arriba! Jesucristo no está muerto, Él está vivo Jesucristo no está muerto, Él está vivo Jesucristo no está muerto, Él está vivo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Si Él está muerto, bajen todas las manos Si Él está muerto, guarda un minuto de silencio Pero si está vivo, grítalo Si Él está muerto, bajen todas las manos Si Él está muerto, guarda un minuto de silencio Pero si está vivo, grítalo, 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 grítalo Jesucristo no está muerto, Él está vivo Jesucristo no está muerto, Él está vivo Jesucristo no está muerto, Él está vivo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mis manos comienzo a levantar Mis cargas comienzo a soltar Porque tú y yo estamos aquí para adorar Estamos aquí para adorar Mis manos comienzo a levantar Mis cargas comienzo a soltar Porque tú y yo estamos aquí para adorar Adórale y comienza a alabar Adórale y comienza a cantar Adórale y comienza a declarar que Dios lo hará Porque estamos aquí para adorar Si empezamos a adorar Este lugar tiembla Si empezamos a cantar Recibiremos nuevas fuerzas Y con fuerzas nuevas Comenzamos a declarar que Dios lo hará Porque estamos aquí para adorar Adórale y comienza a cantar Estamos aquí para adorar Adórale y comienza a cantar Adórale y comienza a cantar Adórale y comienza a declarar que Dios lo hará Adórale y comienza a cantar Porque estamos aquí para adorar Porque estamos aquí para adorar Si empezamos a adorar Este lugar tiembla Si empezamos a cantar Recibiremos nuevas fuerzas Y con fuerzas nuevas Comenzamos a cantar Comenzamos a cantar Que Dios lo hará Porque estamos aquí para adorar Para adorarte a ti Señor Porque estamos aquí para adorar Porque estamos aquí para adorar Y con fuerzas nuevas comenzamos a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar, con tus manos levantadas adoraré. Amén. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Una caída, después de un gran tropiezo, me levantas, después de una traición, después del vituperio, tú me restauras. Y ciertamente eres todo, para mí, creo que sin ti, no podría vivir, y hoy canto esta canción, que nace de lo más profundo de mi corazón, porque me das nuevas fuerzas. Pase la tormenta, me das tu amor, aun en medio del dolor. Levanto mis manos, para decirte, te necesito, te adoro y te amo. ¿Por qué me das tu amor, aun en medio del dolor? Después de una noticia, después de un desespero, me das la calma. Después de una situación, y de una decisión, me das confianza, ciertamente eres todo, para mí, creo que sin ti, no podría vivir. Y hoy canto esta canción, que nace de lo más profundo de mi corazón, porque me das nuevas fuerzas. Pase la tormenta, me das tu amor, aun en medio del dolor. Levanto mis manos, para decirte, te necesito, te adoro y te amo. Porque me das tu amor, aun en medio del dolor. Y hoy canto esta canción, que nace de lo más profundo de mi corazón. Y hoy canto esta canción, que nace de lo más profundo de mi corazón. Y hoy canto esta canción, que nace de lo más profundo de mi corazón. ¿Por qué me das tu amor, aun en medio del dolor? Porque me das tu amor, aun en medio del dolor. No ha sido fácil, pero estoy de pie, todo cambió cuando mis manos levanté. Y hoy canto esta canción, que nace de lo más profundo de mi corazón. Pues Dios de mi corazón, que nace de lo más profundo de mi corazón. Y hoy canto esta canción, que nace de lo más profundo de mi corazón. Y hoy canto esta canción, que nace de lo más profundo de mi corazón. Y hoy canto esta canción, que nace de lo más profundo de mi corazón. Y hoy canto esta canción, que nace de lo más profundo de mi corazón. Y hoy canto esta canción, que nace de lo más profundo de mi corazón. Y hoy canto esta canción, que nace de lo más profundo de mi corazón. Si preguntas por mí, no estoy muerto, yo estoy vivo. Si preguntas por mí, es cuando más función yo siento. Si preguntas por mí, yo me acabo de ganar un premio. Y es que me acabo de enterar, que soy famoso en el cielo. Si preguntas por mí, no estoy apagado, estoy pegado en el cielo. Si preguntas por mí, lo que tengo es porque he pagado un gran precio. Si preguntas por mí, yo me acabo de ganar un premio. Y es que me acabo de enterar, que soy famoso en el cielo. Su grandeza me humilla, pero su gracia me levanta. Ha derrotado gigantes cuando han querido, Señor, detenerme. Su grandeza me humilla, pero su gracia es la que me levanta. No ha sido fácil, pero estoy de pie. No ha sido fácil, pero estoy de pie. Deattle me alegra, y estoy de pie. El Que Azor Todo el que crea que Dios es grande Pante las manos y cante conmigo Vamos a la fiesta Grande es el Señor, digno de alabanza Grande es el Señor, viva su palabra Grande es el Señor, honra su grandeza Grande es el Señor, que cumple sus promesas Vive nuestras almas, reina eternamente Los vientos se calman, solo cuando Él quiere Él es nuestro guía, guía nuestros pasos De noche y de día, todos le adoramos De noche y de día, todos le adoramos Grande es el Señor, digno de alabanza Grande es el Señor, viva su palabra Grande es el Señor, honra su grandeza Grande es el Señor, cumple sus promesas Triunfó en la batalla, perfecta su justicia No basta su gracia, dador de la vida Juntos celebramos todas sus promesas Y a coro cantamos sus grandes proezas Y a coro cantamos sus grandes proezas Grande es el Señor, digno de alabanza Grande es el Señor, viva su palabra Grande es el Señor, honra su grandeza Grande es el Señor, cumple sus promesas Bueno, todo el mundo gritando Se mueve, se mueve con las manos arriba Se mueve, se siente aquí Se mueve, se siente aquí el fuego La bendición de Dios está en este lugar Todo el mundo arriba Dios creador, Dios redentor Inigualable es tu amor Poderoso, majestuoso Dios de la victoria Bendito sea el Señor ¡Vamos a la fiesta grande ahora! Fiesta 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 Levanta las manos, Orlando Así Así, 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 así se lava a Dios Así, así, así se lava a Dios Así, 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 así se lava a Dios La bendición de alabanza ¿Cómo, cómo es? Con mucha alegría y gozo Com mucha alegría y gozo Grande es el Señor Con mucha alegría y gozo Grande es el Señor Y esta Cuando hay fiesta, el poder de Dios se derrama, papá El poder se derramará, el poder se derramará El poder se derramará, el poder se derramará El poder se derramará, el poder se derramará Porque el grande es el Señor, levante las manos Grande es el Señor, levante las manos Grande es el Señor, digno de alabanza Grande es el Señor, viva su palabra Grande es el Señor, honra su grandeza Grande es el Señor, cumple sus promesas Nos fuimos, se acabó Jesús, Jesús confío en ti Pongo mi fe en ti Jesús, confío en ti Jesús, Jesús confío en ti Y aunque tardare, Jesús confío en ti Jesús, Jesús confío en ti Nunca me has dejado, estás siempre a mi lado Jesús, Jesús confío en ti No importa lo que diga Pase lo que pase, Jesús, Jesús confío en ti Jesús, Jesús confío en ti Nunca me has dejado Jesús, Jesús confío en ti Nunca me has dejado Nunca me has dejado, nunca me has dejado Nunca me has dejado, estás siempre a mi lado Jesús, Jesús confío en ti Hay momentos que disminuye mi fe La circunstancia de la vida La circunstancia de la vida Me hace dudar Pero en esos momentos Yo puedo en ti confiar Y al mundo gritar Jesús, Jesús, Jesús confío en ti Jesús, Jesús confío en ti Nunca me has dejado, siempre a mi lado Jesús, Jesús confío en ti No importa lo que diga, no sé lo que pasa en el mundo Yo confío en ti Jesús, confío en ti Jesús, confío en ti Jesús, confío en ti Cántalo conmigo Jesús, confío en ti Jesús, confío en ti Jesús, confío en ti Jesús, confío en ti Pase lo que pase Digan lo que digan Mi confianza está puesta en ti, Señor Jesús, confío en ti Jesús, confío en ti Jesús, confío en ti Esa preocupación Desmedida, continua distracción Sin salida Esa inquietud y esa carga Que nos tiene agitados Que se anticipa y nos roba la vida Causa dolor, cansancio y fatiga Que de día nos tiene corriendo En la noche desvelado Esa presión que nos des hace el alma Esa carrera tan desenfrenada Nos explota el corazón Y distorsiona la realidad Ese angustioso viaje deprisa Que nos exprime y al fin nos asfixia Un emisario del mismo infierno Es un ataque de ansiedad De esta ansiedad No puedes conmigo Pongo esta carga Sobre Jesucristo Camino tranquilo Pues Él De mí cuidará Escucha ansiedad Escucha ansiedad Te digo Sufrimos la ansiedad Sufrimos la ansiedad De la espera Si ocurre una crisis Corremos Salve es el que pueda Solo en Dios hay unción y poder Cruzará descansar y esperar en Él Depende de ansiedad A su tiempo Dios lo hará Pues en Dios se sostiene mi fe Depende de ansiedad Depende de ansiedad No puedes conmigo Pongo esta carga Sobre Jesucristo Camino tranquilo Pues Él De mí cuidará Escucha ansiedad Te digo Detente Deja de hacer Tanto daño a la gente Y Dios Acaba hoy contigo Como acabo con la tempestad Mi Dios Acaba hoy contigo Como acabo con la tempestad Toda ansiedad Toda depresión Todo cansancio Fuera en el nombre de Jesús Depende de ansiedad Depende de ansiedad No puedes conmigo Pongo esta carga Sobre Jesucristo Camino tranquilo Pues Él De mí cuidará Escucha ansiedad Yo te digo Depende de Deja de hacer Tanto daño a la gente Y Dios Acaba hoy contigo Como acabo con la tempestad Mi Dios Acaba hoy contigo Como acabo con la tempestad Mi Dios Acaba hoy contigo Como acabo con la tempestad Mi Dios Como acabo con la tempestad Mi Dios Procuramos llenar los estadios como Darillanqui Procuramos llamarnos parecido a Don Omar Procuramos usar los Blin Blin como Wisin y Yandel Procuramos romper discotecas como Héctor Elfader Procuramos tener la agenda llena como Marcos Huid Procuramos bailar como Shakira cuando vino aquí Procuramos tener la voz de Luis Miguel Procuramos tener la unción de Gilea Villa Procuramos una gran cruzada como Benigín Pero yo procuro ser como David Queda conforme al corazón de Dios Yo quiero ser así Pero yo procuro ser como Daniel Que no se contaminó con la comida del Rey Pero yo procuro ser como Jesús Ese es mi héroe, tuvo victoria en la cruz Que no me dañe Procuramos a veces Hoy procuro en mi corazón no contaminarme Que aunque ensantes mi cabaña y me des bendición Pero que sobre todo Pero que sobre todo Que no me dañe y procuro ser como Jesús Cuán importante es un Grammy Latino Una alfombra roja, un premio Bilboa Ser número uno en popularidad Número uno en ventas, sonar y sonar Pero sobre todo hay que guardar el corazón Y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida Entonces juntos poder cantar así Que no me dañe Que no me dañe Que no me dañe Procuro a veces Hoy procuro en mi corazón no contaminarme Que aunque ensantes mi cabaña y me des bendición Pero que sobre todo Que no me dañe y procuro ser como Jesús Pero sobre todo Que no me dañe y procuro ser como Jesús Que no me dañe y procuro ser como Jesús Que no me dañe y procuro ser como Jesús Que no me dañe y procuro ser como Jesús Que no me dañe y procuro ser como Jesús Que no me dañe y procuro ser como Jesús Que no me dañe y procuro ser como Jesús Yo soy un hijo especial Gracias papá, gracias mamá Tú me amas como soy Por eso Dios le da Un hijo especial A hombres y mujeres especial A hombres y mujeres especiales Me diste amor Me diste amor Me diste amor Me amaste a mí Antes de formarme pensaste en mí Gracias Señor Gracias mi Dios Gracias mi Dios Por los padres que la vida me da Me amas a mí Me amas a mí Tal como soy Yo soy un hijo especial Gracias papá Gracias mamá Tú me amas como soy Por eso Dios le da Hijo especial A hombres y mujeres especial A hombres y mujeres especiales Gracias Señor Gracias mi Dios Por los padres que la vida me da Me amas a mí Tal como soy Yo soy un hijo especial Gracias papá Gracias mamá Tú me amas como soy Por eso Dios le da Un hijo especial Un hijo especial A hombres y mujeres especiales Los niños cantando conmigo fuerte Gracias Señor Gracias mi Dios Por los padres que la vida me da Me amas a mí Tal como soy Yo soy un hijo especial Un hijo especial Gracias papá Gracias papá Gracias papá Tú me amas Tal como soy Por eso Dios le da Un hijo especial A hombres y mujeres especiales Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Dios Por los padres que la vida me da Me amas a mí Tal como soy Yo soy un hijo especial Gracias papá Gracias mamá Tú me amas como soy Por eso Dios le da Un hijo especial A hombres y mujeres especiales A hombres y mujeres especiales Puerto Rico no desmayes 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 No desmayes, sé muy bien lo que te pasa No sabes en quién confiar, cuando pienses que todo termina Hay una esperanza, hay una salida Puerto Rico no desmayes Sigue adelante, no te ridas Esto se arregla si tú y yo comenzamos un cambio hoy Y que Puerto Rico se vuelva Dios Puerto Rico no desmayes Sigue adelante, no te ridas Tendremos el mejor de los años Tendremos la mejor Navidad Puerto Rico no desmayes Puerto Rico no desmayes Levantate en victoria Donde hay fe y amor No hay espacio para la depresión Puerto Rico no desmayes Puerto Rico no desmayes ¿Por qué andas tan depresa? ¿Por qué andas tan depresa? En puertos y en tanta política Mientras 21 se quita la vida Puerto Rico no desmayes Puerto Rico no desmayes Puerto Rico no desmayes Puerto Rico no desmayes Sé muy bien lo que te pasa No sabes en quién confiar Cuando piensas en victoria Cuando piensas que todo termina Hay una esperanza, hay una salida Puerto Rico no desmayes Sigue adelante, no te ridas Esto se arregla si tú y yo Comenzamos un cambio hoy Y que Puerto Rico se vuelva Dios Puerto Rico no desmayes Si adelante no te ridas Tendremos el mejor de los años Tendremos la mejor Navidad Puerto Rico no desmayes Tendremos el mejor de los años Tendremos la mejor Navidad Puerto Rico no desmayes Puerto Rico no desmayes Levantate en victoria Levanta las manos, no te ridas Somos gente de fe Somos gente que no se quita Estamos de pie Gracias por ver el video